Hola, soy Juan Díaz Faes y soy ilustrador. Bueno, digo que soy ilustrador, pero lo que me gusta realmente es hacer todo tipo de cosas. Cosas que tengan que ver con la gráfica y con la creatividad. Me interesa mucho el aspecto creativo y como ilustrador la parte que más me divierte es intentar conseguir esa solución que busca el cliente pero que no es capaz de encontrar. Trabajé con clientes muy variopintos como Mini, Yorokobu, Vodafone para distintas bebidas como Becker, Bombay, carteles para festivales de música, festivales de cine, videoclip, hago portadas de libros, cómic, hice murales. En resumidas cuentas, me gusta mucho currar e intentar que mi trabajo aporte algo a cada proyecto que me encarga. En mi trabajo, siempre que el cliente me lo permita, intento meter algún tipo de patrón. Una de las cosas que suelo hacer mucho es meter pequeños dibujos que a priori pasen desapercibidos pero que sean como una recompensa para la gente que invierta tiempo en mirarlos. De esa manera podrá disfrutar nuevamente y de otra manera el mismo trabajo. Precisamente de esto es de lo que va a ir mi curso en Domestika, de los patrones. Voy a enseñarte diferentes tipos de proyectos relacionados con distintas técnicas del patronaje. Técnicas analógicas y técnicas digitales. Todo para que tú entiendas mejor el funcionamiento del patronaje y puedas adaptarlo a tu método de trabajo. Para ello voy a empezar haciendo una presentación de mi trabajo y de mi persona. A continuación te voy a explicar qué es un pattern, cómo funciona un objeto que se repite y te voy a poner varios ejemplos utilizando diferentes formas básicas, tanto en Illustrator como en Photoshop. Vamos a hacer también un patrón de manera analógica. Te voy a enseñar cómo generar distintos tampones o piezas que podamos repetir y qué materiales necesitas para ello. Una vez tengamos las piezas fabricadas te voy a enseñar cómo hacer el proceso de estampación sobre cualquier superficie. En mi caso voy a utilizar una tela. Después volveremos de nuevo al medio digital donde haremos un patrón utilizando todo lo que aprendimos durante este curso para terminar haciendo un proyecto más elaborado y más profesional. Para finalizar veremos las aplicaciones de tu patrón en distintos productos y cómo se lo enseño yo al cliente. Para hacer este curso necesitas un ordenador, una tableta gráfica, aunque no es imprescindible, una regla, un lápiz, rotuladores, pintura acrílica, un rodillo de estampación, un bisturí o un cúter, goma de estampación o goma eva, una gubia y algún tipo de superficie sobre el que quieras estampar tu trabajo. En caso de que no dispongas de todos estos materiales te daré algunos consejos con elementos que seguro que tienes en casa. Para realizar este curso vamos a utilizar Illustrator y Photoshop. El uso que vamos a dar de estos programas es muy elemental. Con este curso me gustaría que te iniciases en el mundo del patrón, desde sus aspectos más básicos para ir poco a poco haciendo cosas más complejas hasta llegar a comprender mi metodología de trabajo. Si quieres que tus ilustraciones o tus diseños adquieran una nueva dimensión, este es tu curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!